Los remanentes solo deben de conocer el Evangelio y la oración. Vemos que Jonás estaba dentro de una gran crisis en la cual estaba en el vientre de ese pez. Vemos que es un tiempo donde estaba enfrentándose a la muerte. ¿Por qué llegó a esta situación entonces? Sin importar que vengan dificultades o no, deben de tener tres cosas. Los adultos no conocen esto, pero están tomando cosas muy incorrectas. Ustedes tienen que levantarse ahora para tomar las respuestas, pero los adultos están tomando cosas incorrectas. Deben de ver eso y tomar lo correcto. Porque vemos que Jonás completamente estaba tomando algo incorrecto. Ve a Nini, ve, es lo que Dios le dijo. ¿Pero qué es lo que él pensaba? Pensaba en algo completamente incorrecto. Nosotros somos el pueblo elegido. Ellos son gentiles. ¿Por qué tengo que ir yo ahí? Da risa, ¿verdad? Los adultos, sin ni siquiera darse cuenta, están tomando cosas incorrectas. Por eso vienen problemas y vienen las crisis. Por eso llegan a tener malos entendidos también. Por eso los remanentes, si analizan bien esto, es fácil recibir respuestas. No sean engañados. Inmediatamente parece que sea algo complicado. No sean engañados por esto. De verdad, da mucha pena porque las personas, es algo confuso lo que están haciendo. Aunque hagan solamente un poco esto, van a recibir respuestas. Los estudiantes de primaria no conocen lo que es la oración y van a secundaria, ¿verdad? Cuando van a secundaria, ellos ya tienen que hacer tres tipos de vidas. Porque la vida que ellos hacen en la casa y la que hacen en la escuela no puede ser igual, ¿verdad? Y ustedes también son remanentes, por eso vienen a la iglesia, por eso son tres tipos de vidas. Si no conocen lo que es la oración, van a desconocer esto y será ese problema. Luego ustedes ya serán jóvenes adultos y saldrán a la sociedad también. Y en ese momento, ustedes solamente van a tener apariencias o exterioridades falsas. Si no reciben respuestas, tienen que aparentar otras cosas y tienen que exteriorizar algo como si lo tuvieran sin en realidad tenerlo. Y entonces tienen grandes pérdidas por esto. Y cuando ya sean adultos, no tienen más remedio. Porque tienen que vivir en ese mundo, el cual no tienen más remedio que mentir por completo. Pueden preguntar, ¿no? ¿Es que el mundo siempre está diciendo mentiras? No es así siempre, pero si lo vieran así, a lo mejor sí que sería concreto. Y como no conocen la oración, es que están diciendo cosas incorrectas continuamente. Anteriormente también fueron como esclavos. Malentienden esto porque Dios, en realidad, los envió como misioneros. En el día de hoy, Dios le dijo que fuera anínime, pero volvió a escaparse otra vez. Y vino un gran desastre hasta que tuvo que echar arrojado al mar. Incluso todo esto es un malentendido. Y Dios le lleva a ese sufrimiento para que pueda tener un nuevo comienzo. Si los remanentes descubren esto tal cual, es indudable lo que va a venir. ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? Primera de Corintos 3.16 ¿No sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si ustedes van a una zona de adivinos o de exorcistas, van a darse cuenta rápidamente que el Espíritu está dentro de ustedes. Esos son los no creyentes, ¿verdad? Perdón por decir esto, pero es realidad. Juan 8.44 dice, sois de vuestro padre el diablo. Cuando tienen algo urgente, van directamente a los exorcistas, porque son hijos de Dios. Y cuando tienen algo más urgente, van otra vez a los exorcistas. Por eso es que no tienen más remedio que fracasar y perecer. Ustedes son hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que deben de comenzar de una nueva manera? Siempre recuerden esto. Son tres cosas. Si ustedes no conocen esto, no conocerán lo que es la oración. Invisiblemente a los ojos, el Dios que es trino está obrando con los cinco poderes. Y el que eso venga sobre ustedes es la oración. Es grandioso, ¿verdad? Que esto venga hacia mí y que eso sea transmitido a otras personas se llama la oración. La gente no conoce lo que es la oración. En ese momento vienen las bendiciones del trono celestial, pero eso se configura con nueve puntos. El trono celestial, lo que trasciende el tiempo y el espacio, y la luz de las 237 naciones. Eso viene hacia mí. Génesis 1, 27, Génesis 2, 7, Génesis 2, 1 al 18, viene dentro de mí. Entonces vendrán tres respuestas que nunca antes ni después hubieron. El obtener y transmitir eso se llama oración. ¿Y qué pasa desde este momento? Conoceremos tres épocas viendo lo primero que tenemos que hacer, qué es lo último que debemos de hacer y qué es lo que tenemos que hacer ahora. Y eso lo podremos establecer en la iglesia. En este momento de verdad tendrán los talentos verdaderos. Esto es algo muy importante y hoy lo he dicho más o menos aparentemente, pero es algo muy importante que tienen que conocer. Incluso los estudios tienen que comenzarlos dentro de esto. Entonces quiere decir que con la fe tengo que hacer que esto se establezca dentro de mí. ¿Cuándo? Siempre. Entonces yo, por ejemplo, cuando hago la respiración, cuando inhalo, hago esto. Y cuando exhalo, hago para que se transmita. Siempre estoy haciendo esta oración. Hubieron cuatro generaciones en la familia de Abraham y no descubrieron esto. Pero José lo descubrió. ¿Por qué es esto? Hubieron cuatrocientos años que nadie descubrió esto y alguien lo descubrió. Esa persona fue Moisés. Las personas tienen un intelecto, un consciente intelectual muy bajo, porque si no conocen lo espiritual, tienen un consciente intelectual muy bajo. Y los remanentes, cuando ustedes salgan al mundo, se van a dar cuenta de que hablan lo contrario a esto, ¿verdad? No se han engañados. No estoy criticando a los adultos, pero si van a las reuniones de ellos, estarán hablando de esto. Porque hablan de lo contrario a esto, no reciben respuestas. No es hablar de que los adultos lo han hecho mal y ustedes son mejores, sino es que en cada uno de esos momentos Dios levantó a los remanentes así. Esto es lo que se llama ser inspirado por el Espíritu de Dios. José, que era un remanente, fue así. David fue lleno, movido por el Espíritu de Dios. ¿Entienden esto o no? Pasaron cientos de reyes y no lo descubrieron. Pero dijo, dame la doble porción de tu espíritu. Es lo mismo, el Señor Jesús dijo al final, reciban la plenitud del Espíritu Santo. Esto aparece todo ahí. Durante cuarenta días, las obras del Reino de Dios. Y en el Monte de los Olivos apareció Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo. ¿Lo entienden, verdad? Deben de recordar esto. Es lo segundo que deben de conocer, primeramente. No es que solamente tengan estas bendiciones, sino que tienen los requisitos para poder orar también. ¿Por qué es esto? Es porque ustedes son hijos de Dios. Esto nos lo dio por gracia. Es la identidad y la autoridad que nos dio. Vemos la oración que Jonás hizo en el vientre de ese pez. Y el sufrimiento que ustedes están enfrentando no es sufrimiento, sino es un desafío. Cuando tengan sufrimiento, desafíense incondicionalmente. La orden celestial, el llamado y la misión. Esto es lo que deben de recordar. Dios responde a las oraciones. Dios responde a las oraciones. ¿Por qué es esto? Es porque la oración es una ciencia. Nosotros tenemos cosas materiales que podemos ver y la naturaleza que se ve. También hay una ciencia mental. Vemos que la filosofía también es un tipo de ciencia. Sin embargo, nosotros tenemos una ciencia espiritual. El trono celestial, lo que trascende el tiempo y el espacio, mi espíritu, todo eso está incluido dentro de esto. Por eso los remanentes posean el tiempo de los remanentes para poder obtener esto sí o sí. Hay condiciones para las cuales Dios va a responder. Dios responde a las oraciones, pero hay unas condiciones para que dé respuestas. Hay tres tipos de respuestas. ¿Qué es lo primero? Es la oración en arrepentimiento. Lo segundo. Es la oración del pacto. Si hacemos la oración del pacto, no tiene más remedio que recibir respuestas. Por eso es la oración del pacto. Y luego es la oración con fe. Hay tres puntos aquí. ¿Cuál es la oración en arrepentimiento? Estaba en el estómago de ese pez. ¿Y qué dijo? Dios, me has arrojado a este mar, por favor. ¿Y qué dijo? Es la oración de la oración. Hemos que jonas estaba orando porque había sido arrojado al mar y ese gran pez se lo había trajado. Dios, tú me has arrojado a este mar. Esa es algo muy importante. cuando tengan dificultades ¿por qué me pasa esto a mí? es así muchas veces ¿por qué en mi familia me pasa esto? muchas veces preguntan esto por eso es que ahí no tienen respuestas ¿por qué Dios me habrá dado esto? eso es comenzar a abrir los ojos la gente se desespera y se desanima dijo Dios me has arrojado a este mar profundo parece que no sea nada pero cuando lo hacemos mal Dios me da una seguridad para descubrir que lo he hecho mal eso también es el arrepentimiento luego es la oración centrada en el pacto vemos como en el versículo 4 también está diciendo esto miraré, aún veré tu santo templo así es que oro entonces más aún veré tu santo templo dice el versículo 4 y en el versículo 7 está diciendo que me acordé de Jehová y esa oración llegó a mi templo está diciendo también que el Señor conoce mi deseo lo que tienen que anotar esta semana no lo pueden olvidar los remanentes deben de conocer lo que es la oración si conocen la oración la destrucción no será destrucción es porque la gente toma cosas incorrectas y malentiende la oración es disfrutar de este misterio la oración es disfrutar de los requisitos que ya tengo la oración es disfrutar de lo que dice Dios es disfrutar de la misión que Dios me da eso se llama la oración y aquí acontecerá algo muy científico entonces cuál es la oración que hizo también una oración de fe en el versículo 2 dice esto el versículo 2 vean bien la Biblia el versículo 2 al decir que Dios clamó hace Dios tenía que haber dicho Dios escucha mi voz pero dice y Él me oyó en el versículo está escrito esto también las aguas me rodearon hasta el alma rodeanme el abismo el alga me enredó en mi cabeza esta era la situación que Él tenía vean el versículo 6 entonces descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre dice vean al final me has salvado me has salvado que ustedes tengan una dificultad quiere decir que el pacto de Dios ha descendido en ese lugar es muy grande tú me sacaste está reflejando la oración que ustedes hacen ¿qué tipo de oración es? es una oración con arrepentimiento cuando ustedes salgan al mundo se van a dar cuenta que hay organizaciones muy extrañas diciendo que hay que reunirse y arrepentirse de esto son cosas en vano es arrepentirse ante Dios ¿cómo? es Dios quien me ha hecho descubrir esto es Dios quien me hace ver esto entonces yo veo que me beneficio de eso y digo me arrepiento eso no es correcto que no es de beneficio y que me hubiera un problema voy a arrepentirme por eso eso no es pedir perdón Jehová께서 나를 이렇게 깨닫게 해주셨습니다 바다에 던졌었습니다 Dios es quien me ha hecho estar en ese mar eso es el arrepentimiento verdadero yo estoy mirando hacia el templo Dios ya me ha rescatado de ahí si ustedes poseen este misterio de la oración estas cosas van a poder verlas 복잡할 que 없습니다 여러분 ¿기도가 뭔지 알면 뭐가 보이느냐 하나님의 영적 no es algo complejo si están conociendo la oración que van a ver van a ver el mundo espiritual si conocen lo que es la oración conocerán las respuestas a la oración deben de aprender la oración para seguir si conocen lo que es la oración tendrán el poder para cambiar el futuro quiero decir que si conocen la oración esta oración será su plataforma es verdad ¿es verdad o no? esto va a ser esa torre de visión para poder visionar el mundo entero y esta es la antena espiritual para comunicar con Dios y con todo el mundo entero esto es la oración como la gente que viene a la iglesia no conoce la oración aunque esto no afecta a la salvación el problema es que no reciben respuestas continuamente piensen esto durante toda la noche indudablemente eso me va a atrapar por completo por el contrario oren toda la noche es un tiempo corto pero va a revelarse lo que es de Dios ¿qué es? 밤새 고민해보세요 van a morir 밤새 하나님께 하나님 나에게 이런 기회를 주셔서 yo 나의 기도 해보란 말이요 나를 이렇게 어렵게 만든 것은 하나님이 나에게 중요한 것을 주시기 합니다 ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? esta gran dificultad es Dios quien me lo ha hecho tener esto es lo que Jonás descubrió y dijo yo estoy direccionado mirando hacia el templo ya has oído mi oración es muy importante ¿verdad? ¿qué es lo que lleva a cabo esto? este último punto esta obra debe de hacerla estudiantes de secundaria y bachillerato rápidamente háganlo en secundaria bachillerato y en la universidad deben rápidamente de hacer esto por eso anoten en su diario de la oración parece que no sea nada ahora ¿verdad? pero cuando pase el tiempo verán que es la mejor obra maestra ustedes han recibido esta bendición yo realmente como estoy tan ocupado no siento la soledad en verdad pero a veces tengo una soledad humanamente hablando realmente no hay nadie con quien habla que la gente no conoce la oración y no creen en Dios que mucha la soledad la soledad yo espiritualmente no me siento así porque estoy ante Dios en el espacio tampoco tengo ese problema pero veo a las personas que no conocen la oración y al no entender eso y no comunicar me siento solo yo no voy a hacer algo incorrecto pero cuando comunicamos ahí digo, ah, esta persona de verdad cree en Dios cuando estas personas ven sus propios beneficios y no creen en Dios ¿cómo lo explico? veo que esas personas de verdad están solas que los remanentes no conozcan la oración y salgan al mundo no va a funcionar nada como ustedes son hijos de Dios no van a fracasar ni perecer pero van a sufrir mucho por eso, como hemos dicho en el primer culto esos no creyentes viendo a Jonás dijeron ¿cómo estás durmiendo con esta tempestad? entonces echaron suertes y dijeron ¿quién eres tú? ¿de qué país has venido? vemos que es algo vergonzoso porque los no creyentes a un profeta le dijeron ¿de qué trabajas? cuando son remanentes deben de buscar esto incondicionalmente ¿cómo lo pueden buscar? si piensan que lo van a buscar Dios se lo va a dar por eso viendo el versículo 10 en el día de hoy aparece esto vemos que Dios escuchó su oración y ordenó a ese pez que vomitara a Jonás y como originalmente le había dicho conforme la palabra le había dicho en el origen conforme a la misión que Dios les da a ustedes nada más abran sus ojos oren por lo que están pensando hasta que se encuentren con las personas se llama el tiempo de la mañana hagan esto que hemos visto en la introducción cuando se encuentren con las personas vayan a la escuela o vayan al trabajo tienen que con lo que ven empezar a orar hasta que estén solos hasta que no se encuentren con nadie eso se llama la mañana y luego el tiempo que están a solas se llama la noche otra vez entonces en esa noche durante todo el día lo que ha pasado tienen que organizarlo mediante la palabra de Dios aunque solamente hagan esto verán algo muy grande pero como no conocen esto no tienen fuerza y ustedes muchas veces forzadamente están estudiando entonces ¿qué va a pasar con esto? que con esas fuerzas salgan al mundo a trabajar ¿qué va a pasar? 미리 por eso 답을 딱 가지고 하나님이 그걸 지금 요나에게 깨닫게 하는 겁니다 tienen que poseer esta respuesta esto es lo que Dios a Israel y a Jonás le hizo descubrir 죽이려고 죽이려고 죽난 가운데 분할을 보낸 게 아닙니다 살리려고 보낸 거요 Dios no le envió a una tempestad para matarla sino para salvarle los remanentes aunque solo escuchen el mensaje vendrán las respuestas entonces cuando yo era remanente dije de verdad Dios existe me gustaría que Dios me respondiera aunque solamente hice eso comenzaron a venir respuestas no pierdan esto la oración y con eso se hacen una obra maestra van a haber respuestas continuamente oremos con la gracia del Señor Jesucristo quien nos abrió la puerta de la salvación con el gran amor del Dios Padre que nos da las cosas que son eternas con las obras del Espíritu Santo que obra para que salvemos el mundo sobre todos los remanentes desde ahora y por la eternidad estará con nosotros para siempre Amén